¿Cómo tratar la dislexia? Hola, soy Mayelin Hernández, psicopedagoga, especialista en dificultades en el aprendizaje y problemas emocionales. Hoy voy a contestar a esta pregunta que nos fue enviada a Somos Mamás. ¿Cómo tratar la dislexia? Pues bien, quiero decirles que es importantísimo detectar la dislexia a temprana edad, para así poder brindarle todo el apoyo y motivación necesaria al niño, a través de herramientas específicas que lo ayuden a desarrollarse y a integrarse en la sociedad. Se debe utilizar un tratamiento específico que trate todas las áreas del desarrollo, incluyendo el área emocional. Entre los especialistas que se encargan de tratar a los niños con dislexia, se encuentran el psicólogo, el psicopedagogo, el neurólogo, el terapeuta ocupacional, el educador, entre muchos otros, quienes son los encargados no solo de trabajar con el pequeño con esta dificultad, sino que también se encargan de brindarles las herramientas necesarias a la familia, para así poder no solamente trabajar en consulta, sino también en casa. Es importante realizar esta intervención lo más pronto posible, para que así tu pequeño se pueda desenvolver de manera satisfactoria durante todo su ámbito escolar. Quiero recordarles que si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden realizar en los comentarios, o también nos pueden visitar en nuestra página web de Somos Mamás.